Este de criminal, este, digo, de la incubadora que te van a dar el criminal También vas a poder encontrar esta de criminal royal Criminal royal, fácil, rico, sencillo Tú aquí, este, puedes checar los, las cosas que te van a dar Me agrada, me agrada y me gusta que nos vayan a dar Solo el criminal y las caritas, bueno, las máscaras De la, parece que del evento, digamos Nada de que te doy cuponcitos Nada de que te doy cosas que no vas a, que no vas a servir Y no vas a usar en toda tu vida Nada de que te doy cosas que no vas a servir мы ¡Gracias!